Feliz tarde, información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Indira López nos cuenta. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores... ...donde se genera información de último minuto y las declaraciones las ofrece el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Dr. Jorge Rodríguez. Muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Voy a solicitar su permiso para extraerme la mascarilla, el tapabocas que se ha convertido en una herramienta fundamental en el planeta entero... ...en la lucha que toda la humanidad lleva contra la pandemia por COVID-19. Y nosotros estamos obligados en tiempo real a darle a las venezolanas, a los venezolanos, a los medios de comunicación... ...y a la comunidad internacional en general, todos los pormenores relacionados con la criminal acción de incursión militar... ...por parte de desertores, de mercenarios y de representantes de las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos de América... ...contra Venezuela el pasado domingo 3 de mayo. Por la intensa gravedad de esos hechos. Por la barbarie encerrada en las motivaciones y en la ejecución de esos hechos. Porque además fueron hechos amparados en uno de los eventos que no creemos haya tenido algún tipo de situación similar en la historia de Venezuela. ...que Juan Guaidó haya firmado con una empresa estadounidense que provee servicios privados de seguridad. Que mantiene nexos cercanos, y hoy vamos a seguir mostrando evidencias en ese sentido. Que mantiene nexos cercanos con la administración de Donald Trump y con la oficina del vicepresidente Mike Pence. ...que además sustituye por la vía de la firma de un contrato todos los elementos legales, constitucionales, de derechos y de deberes... ...que están contenidos en la Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El libro de todos, al que todos y todos estamos obligados, queda derogado por la vía de la firma de este contrato. ...aunque suena completamente psicótico, aunque suena completamente delirante, que una persona que se haya arrogado en una plaza pública... ...la condición de presidente autoproclamado de Venezuela, pero encierra tal intencionalidad criminal... ...que incluye el cobro de dinero por cada vida que se cobraran estos mercenarios... ...que incluye el robo de los activos de la República, que incluye la colocación de minas personales... ...la aplicación de tortura a venezolanas y venezolanos... ...la eliminación del presidente de la República, negro sobre blanco en las letras de este contrato... ...la eliminación del presidente de la República, sus familiares, sus aliados más cercanos... ...la eliminación del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello... ...sus aliados, sus familiares, sus personas más cercanas... ...la eliminación del ministro de la Defensa, la eliminación del alto mando militar... ...la eliminación del gabinete ejecutivo y pare usted de contar situaciones más criminales. Pero además es absolutamente imprescindible continuar con la verdad, con las pruebas... ...desenmascarando a estos representantes del hegemón planetario... ...que creen que pueden, vía los falsos positivos y vía las campañas mediáticas, sustituir la realidad. Aquí vamos a demostrar las mentiras de Iván Duque otra vez. Cuando este señor ha dicho que él hace las cosas de frente y nosotros decimos... ...usted tiene más cara que espalda, señor Duque. Nosotros hemos demostrado, le hemos dado las coordenadas de dónde se encuentran los campamentos de mercenarios, de paramilitares... ...de dónde se encontraban en Río Hacha los tres campamentos que luego salieron hacia Venezuela... ...para la incursión de desertores, la incursión militar criminal del pasado domingo 3 de mayo. Y además, vamos a mostrar un testimonio que demuestra que usted está mintiendo en lo que señala de la lucha contra el narcotráfico en Colombia... ...que es una tremenda mentira, que es de una hipocresía palmaria. Muy por el contrario. En esta operación, para agredir a Venezuela, para asesinar al presidente, Iván Duque... ...y la administración de Donald Trump, utilizaron narcotraficantes para proveer todos los elementos logísticos y operativos de la operación. Y lo vamos a demostrar hoy de nuevo con nuevos testimonios. El día de hoy, los representantes del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes... ...en voz del representante Elliot Angel, señala... ...el fallido golpe del 3 de mayo en Venezuela luce como un mal episodio de la serie norteamericana Jack Ryan. Pero eso no es materia de risa. Y luego lanza un hilo de ocho tweets donde señala que enviaron una comunicación al secretario Pompeo... ...para que explicara si había alguna relación entre Jordan Woodrow, entre Silver Corp y la administración de Donald Trump. Y que además se señalara cómo adquirieron, cómo adquirió Silver Corp y cómo adquirieron los deceptores y mercenarios... ...equipamiento militar norteamericano para perpetrar el ataque del pasado domingo 3 de mayo. Hasta este momento, el Departamento de Estado no ha contestado absolutamente nada de la requisitoria que haya hecho el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Nosotros vamos a aportar algunos elementos el día de hoy que quizás sirvan a responder algunas preguntas a estos representantes... ...que enviaron una comunicación al secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Algunos, la gran mayoría de los deceptores y mercenarios capturados, capturados con resguardo absoluto de sus derechos humanos. Es decir, lo que ellos nos estaban negando a las venezolanas y a los venezolanos, perpetrando asesinatos selectivos... ...el asesinato del Presidente de la República, de Diosdado Cabello, del Ministro de la Defensa... ...lo que ellos estaban negando en materia de constitución, de leyes, de derechos, nosotros se los preservamos. Tal cual como está establecido en nuestro ordenamiento legal. Es decir, resguardo absoluto de sus derechos humanos y de sus derechos como procesados... ...puesto que ya la Fiscalía General de la República tomó cartas en el asunto. Pero un número importante de estos mercenarios y desertores capturados se han acogido a la figura... ...de confesar de manera voluntaria algunos de sus crímenes y los hechos que se suscitaron alrededor de esos crímenes. Permítanme que les muestre algo parecido a lo que nosotros mostramos ya el día 25 de marzo... ...cuando denunciamos los campamentos en Río Hacha, quiénes eran los jefes de esos campamentos... ...cómo estaba involucrado un mercenario norteamericano a través de una empresa privada de seguridad. Dimos el nombre de esa empresa privada de seguridad llamada Silver Corp. Dijimos que habían entrenadores norteamericanos en los tres campamentos. Señalamos que el gobierno de Iván Duque estaba amparando a esos campamentos de paramilitares, desertores y mercenarios. Señalamos que Clibre Alcalá Cordones tenía nexos directos con la DEA y con esta empresa Silver Corp. Y señalamos también que todo eso se estaba haciendo con el conocimiento del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso lo dijimos el día 25 de marzo en una locución pública aquí en este mismo recinto. Resulta que eso que dijimos el 25 de marzo ahorita forma parte de plena prueba. Y ya todos los señalamientos son certezas. Por ejemplo, la relación de Clibre Alcalá Cordones con el narcotráfico. Aquí está Elkin Javier López Torres, alias Doble Rueda, alias La Silla. Y luego vamos a mostrar unos testimonios referentes a eso. José Alberto Socorro Fernández, alias Pépero, que fue quien proporcionó todos los elementos logísticos y operativos aquí en Caracas y esperó a los mercenarios en el desembarco en Macuto. Por ejemplo, la relación que ambos tienen con la DEA, resulta que la DEA es vecino de la finca de Doble Rueda en la península de La Guajira y ve con el mayor desparpajo cómo entran y salen camiones cargados de droga desde allí de la península de La Guajira para salir luego a alguno de los puertos colombianos hacia el Pacífico y hacia el Caribe. Y no hacen ni dicen absolutamente nada. Vamos a ver un testimonio respecto a eso también. Bien, hablábamos de la empresa Silver Corp y ya sabemos que el dueño de la empresa Silver Corp, Jordan Goudreau, firmó un contrato con Juan Guaidó, con JJ Rendón, con Sergio Vergara, para dejar en materia de compromiso legal, un contrato, todos los asesinatos, los desmanes que pensaban cometer. Por cierto, ayer otra vez volvieron a renunciar a Sergio Vergara. ¿Se acuerdan que ese Sergio Vergara era el mismo del episodio de prostitutas y aguardientes y tiendas en Cúcuta, junto a la ya famosa Rosana de Cúcuta? Incluso hay un testimonio de un señor llamado Humberto Calderón Berti que señaló que este hombre Vergara y esta señora Rosana se habían gastado todo el dinero en tiendas de lujo, en restaurantes y en prostitutas, mientras los desertores que estaban allí mantenidos por ellos, no por razón de ninguna ayuda humanitaria, sino para tenerlos allí como durmientes y luego trasladarlos a los campamentos para ser entrenados como paramilitares, en aquella oportunidad renunciaron a Vergara también. Dijeron, no, no, Vergara tiene que salir porque su conducta es impropia. Y después, no contento con eso, firma el mayor adefesio que haya conocido la historia de Venezuela en materia criminal, el contrato criminal en contra de toda Venezuela. Y también hay una carta de un señor ahí, Rendón, diciendo que cuatro días después, y después sale Juan Guaidó diciendo que acepta la renuncia. Ajá, bien. ¿Y cómo va a ser usted, señor Guaidó, para borrar el audio donde habla con este señor Jordan Woodrow y dice que de inmediato va a firmar el contrato? ¿Y cómo va a ser usted para eliminar los testimonios del calígrafo que usted quiera? La búsqueda que usted quiera, el grafólogo que usted quiera, de inmediato y de manera pública, lo sometemos, sometemos un análisis, la firma suya en el contrato, y que el grafólogo que usted determine, o un equipo de grafólogos que determine, no sé quién, el gobierno de Estados Unidos señale si en efecto no pertenece su firma a ese contrato. Clíber Alcalá Cordones, vamos a mostrar testimonio también donde este señor que está aquí, Iván Simonovic, en complicidad con el señor Sequea, uno de los sectores capturados, le dan un golpe de estado a Clíber Alcalá Cordones para quedarse con la dirección de la operación. Habíamos dicho que había tres norteamericanos entrenando a los mercenarios, aquí están, miren, Ayrance Berry, capturado en la playa de Chuao, Luke Alexander Denman, capturado en la playa de Chuao, y hay un tercer entrenador norteamericano llamado Jordan, no sabemos si es Jordan Goudreau o si es un familiar cercano a Jordan Goudreau. Y también el jefe de logística allá en los campamentos de Río Hacha, Víctor Alejandro Pimienta, otro desertor, capturado en las playas de Chuao. Pero vamos a los testimonios. Antonio Sequea, desertor, traidor a la patria, que se robó unas armas del destacamento de la Guardia Nacional en la Asamblea Nacional el pasado 30 de abril, que fue quien sacó de su residencia al prófugo de la justicia, Leopoldo López, y lo llevó hacia la bufonada del distribuidor Altamira del 30 de abril del 2019, era el jefe operativo de la misión de desembarco criminal en las costas de Macuto, el pasado 3, domingo 3 de mayo. Pues bien, Antonio Sequea se somete a la figura de confesión voluntaria y vamos a escuchar parte de su primer testimonio. Adelante, video. A mediados del mes de marzo, cuando viaja Juan Guaidó de Colombia, que hace la gira que llega luego a Estados Unidos, Jordan se distancia comunicacionalmente de nosotros, pasamos un tiempo sin contacto telefónico, luego se vuelve a conectar y me informa que estaba en reunión con Juan Guaidó en la Casa Blanca, que lo había reafirmado nuevamente asesor militar para la salida del régimen en Venezuela. Eso nos daba un poco más de fuerza, nos motivaba a seguir la operación, ya que un año atrás nosotros veíamos a lloras detrás de la seguridad del presidente Estrón, y luego estaba asesorándonos a nosotros militarmente. Eso nos creaba la sensación de seguridad para seguir avanzando en la operación. Confesión. El 2 de marzo se reúne Iván Duque con Donald Trump. Ahí seguramente hablaron de esta operación en curso. Este señor Sequea señala que Jordan Goodrow, el jefe de Silver Corp, se reunió con Juan Guaidó en las instalaciones en la Casa Blanca, con motivo de la visita que Guaidó hizo a Donald Trump a mediados de marzo, allí también en la Casa Blanca, y que allí fue ratificado como jefe militar, comillas, de la operación que se estaba perpetrando. Es decir, que esta confesión coincide en todas sus letras con lo que está establecido en este contrato, que en efecto Guaidó había comisionado con el conocimiento de Donald Trump, Mike Pence e Iván Duque como jefe de la acción que se estaba realizando. Por eso, aquí en el adjunto N del contrato, se señala la cadena de mando. Juan Guaidó, comandante en jefe, supervisor general del proyecto Sergio Vergara, el 2 veces renunciado. Alguien le estará calculando las prestaciones a este señor Vergara, que lo han votado 2 veces. Estratega jefe Juan José Rendón, comandante en el sitio Jordan Goodrow, por determinar. Ahí le señala él a Sequea, con quien tenía comunicación permanente en su condición de coordinador general de la acción criminal que se perpetró el día 3 de mayo, pues le señala que había sido ratificado por Juan Guaidó como jefe de la acción militar. Luego, hay otro testimonio del señor Sequea. Veámoslo, por favor. Con referente a Ciudadanos y Orlando Grau teníamos comunicación continua, día, tarde, noche. Estaba en cuenta de todos los avances, de todos los procedimientos, los planeados. Él nos asesoraba, nosotros, cualquier novedad, cualquier situación que se nos complicaba, él nos buscaba la forma de solucionarla. Él nos mantenía informados de todos los procedimientos en el sentido de seguridad, que fuese a ser el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, la última información que nos notificó fue el movimiento naval hacia el Caribe, hacia Aruba, Curacao, que iba a ser el gobierno de Estados Unidos. Y la semana siguiente que él nos haya notificado, efectivamente se ejecutó tal cual él lo describió. Y eso nos creaba la sensación de seguridad, en el que estábamos ciertamente protegidos, y él siempre dándonos a entender que confiáramos en él, en su gobierno y en su jefe. Él era el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que nosotros dábamos a entender, valga la redundancia, que él estaba en cuenta de todo este procedimiento. Una de las tantas conversaciones con Jordan, él nos notificaba que la operación tenía basamiento legal, de acuerdo a un contrato que firmó Guaidó y su empresa, la que representa Jordan, firmaron ese contrato donde la cláusula, una de esas era un artículo de la Constitución que parafraseando envió una imagen, recuerdo ahorita que más o menos decía que todos los venezolanos tienen el derecho, el deber de restablecer la democracia de su país, bajo cualquier mecanismo o circunstancia. Ese contrato fue firmado en Estados Unidos, y Jordan nos decía que su gobierno, la seguridad de Estados Unidos, estaba al tanto de todo su procedimiento. Esto que está confesando este señor Sequea responde a alguna de las preguntas que hiciera el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica. Si sabía o no sabía el Departamento de Estado o alguna estructura de la administración de Donald Trump de esta operación en curso, coordinada por Juan Guaidó, Jordan Goudreau, Clíber Alcalá Cordones, Iván Simón Obis y Antonio Sequea. Según el testimonio de este señor Sequea, en efecto, no solamente sabían la administración de Donald Trump, sino que Jordan Goudreau se ufanaba de todos los contactos y todas las reuniones y todas las conversaciones que sostuvo y que sostenía en la Casa Blanca. Y que los organismos de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica estaban en conocimiento de toda la operación que se estaba realizando. Incluso le comunica Goudreau a Sequea que se iban a dar una serie de movimientos de las fuerzas navales de los Estados Unidos de Norteamérica y un mes después ocurren esos movimientos, como dando a entender que él estaba en conocimiento de todas las operaciones. Y esta es una operación a la que se le da luz verde precisamente con la barbaridad cometida por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica que se atreve a someter a un presidente constitucional electo, según lo establecido en las normas electorales ilegales de Venezuela, ponerle precio a su cabeza el pasado 26 de marzo. Ese fue la luz verde para la operación de estos mercenarios. El detonante para la operación de estos mercenarios. Porque no solamente estaba el componente criminal de traición a la patria, de deserción y de siembra de angustia, zozobra y muerte en suelo venezolano. No solamente eso, también estaba la avaricia, la ambición. 15 millones de dólares por el presidente Maduro. 10 millones de dólares de un bono para Jordan Woodrow si lograban asesinar al presidente y a Diosdado. 14% de todo lo que se lograron robar, las camionetas y las armas se las podían quedar los mercenarios asaltantes y las riquezas o los bienes que incautaran les correspondían el 14%. Y esto es apenas el comienzo. Porque además, además, están apareciendo indicios de que en las listas de los ajusticiables en este contrato no solamente estaban los representantes del gobierno bolivariano, no solamente estaba el presidente, el presidente de la Asamblea Nacional, constituyente, el ministro de la Defensa, la vicepresidenta Delcio Rodríguez. No. También habían representantes de la oposición venezolana a los que este grupo de extrema derecha encabezado por Juan Guaidó veía como un estorbo para el cumplimiento de sus planes. Y eso es cosa de que en pocos días van a presentarse ante la opinión pública. Ahora bien, habíamos dicho que el jefe inicial de la operación en principio era Clíber Alcalá Cordones. Como Clíber Alcalá Cordones no pudo cumplir con lo que se había comprometido con la DEA, y luego vamos a ver unas cosas más de la DEA, entonces deciden sacarlo del juego, llevárselo a Estados Unidos en una operación de rescate de gente, no de imputarlo, no, no, nada de eso. Ese es el modus operandi de la agencia de antidrogas, supuestamente antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica. Y colocan a Iván Simonovic como jefe de esa operación. Vamos a ver el testimonio de Antonio Sequea acerca de la participación de Iván Simonovic en estos hechos. Adelante, testimonio. El mes de febrero o marzo aproximadamente me enteré que un ciudadano de la Ciudad Bresolana llamado Ainer Yuliani estaba buscando mi número telefónico. Tres, cuatro días después recibo una llamada de un número desconocido, una persona presentándose como el comisionado de seguridad e inteligencia del gobierno de Guaidó de nombre Iván Simonovic pues me pedía que le reportara cualquier situación, novedades, operación en curso. referente a Venezuela hasta ahí quedó la llamada, nos despedimos, luego quince, veinte días después recibo una próxima llamada donde él me pide novedades de una operación que él está en cuenta, le digo que más o menos que todos estamos en la lucha, él me dice que si tuviese la oportunidad de estar en el terreno él no estaría pero por sus limitaciones no podía y tenía que dominar muchas cosas por teléfono, le plantee más o menos algo general de lo que se podía hacer para Venezuela, nos cortamos las llamadas, creí que le iba a reportar todo, pero no fue así, luego, días después me mandó un link donde él sale en la foto con el presidente de Donald Trump. Aquí está, es decir, es en marzo que la Casa Blanca activa esta acción contra Venezuela, ya había ocurrido la reunión entre Donald Trump y Juan Guaidó, ya había ocurrido la reunión entre Iván Duque y Donald Trump, Iván Duque seguramente informó de estas operaciones que estaban transcurriendo en territorio colombiano, se da la luz verde el visto bueno para que sea Iván Simonovic el que coordine, la primera llamada de la que habla Antonio se queda allí que dice que recibió una llamada de Enel Giuliani que es una especie de lugarteniente de subalterno de Iván Simonovic, es esta joya que está aquí fotografiada con la otra joya Juan Guaidó fue jefe de seguridad ciudadana de Leopoldo López cuando este fue alcalde de Chacao, en el 2013 fue subdirector de Polichacao, en el 2015 fue director de seguridad ciudadana en la alcaldía de Latillo y estuvo preso en el año 2007 porque se robó 38 mil dólares que trató de sacar en efectivo hacia Colombia. esta joya llama a Sequea y le dice que va a mantener contacto con Iván Simonovic. Recuerdan los tweets que Iván Simonovic publicó los últimos días de marzo, los días previos a la incursión armada de desertores del 3 de mayo. Eran tweets que trataban de sembrar falsos testimonios, falsos positivos, que estaban en conocimiento de la acción de distracción que intentaron montar en Petare, en esta localidad de la ciudad de Caracas, de unos supuestos bloqueos a la autopista de Caracas-La Güera que nunca ocurrieron sino en su imaginación, es decir, Simonovic estaba haciendo su tarea como jefe operativo encomendado por Donald Trump. Si la Cámara de Representantes, si la Comisión de Política Exterior de la Cámara de Representantes quiere saber la verdad, no sería mala idea, que convoque a Iván Simonovic que estaba actualmente en Washington, en los Estados Unidos de Norteamérica y le pregunte no solamente cuánto sabía de la operación sino que responda si es cierto que fue encomendada esa operación por la administración de Donald Trump. Es palmaria el nivel de hipocresía de la llamada lucha antidrogas. de la DEA y de el gobierno de Colombia. Es tremendo señalar que el país que más produce cocaína en el planeta y que todos los años aumenta la producción de cocaína junto al país que más consume cocaína en el planeta y que todos los años aumenta la compra y el consumo de cocaína. me refiero a Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica intentan señalar a Venezuela cuando Venezuela es uno de los países que ha sido certificado por el planeta entero como de los países y los gobiernos que más luchan contra el tráfico de drogas. pero yo quisiera mostrarle un video asombroso de Iván Duque un video donde Iván Duque dice que van a capturar a doble rueda a la silla a uno de los más famosos narcotraficantes en la península de La Guajira vamos a ver ese video de Duque y después conversamos un poco y quiero reiterar que tenemos información de inteligencia de una estructura criminal que Soto Boche la han llamado la silla no solamente ha dado la instrucción de hacer visible a todos los criminales detrás de esa estructura sino que vamos a impartir también la promoción de recompensas para desmantelar esa estructura que puede ser la que está detrás de algunos de esos vínculos con el sicariato y con posibles oficinas de cobro al servicio del microtráfico y del narcotráfico eso lo dijo Iván Duque el 23 de agosto del año 2019 el 14 de diciembre del año 2019 la DEA dice Estados Unidos pide extradición inmediata del señalado del señalado capo alias la silla alias doble rueda o sea Elkin López repito en agosto el 23 de agosto de 2019 Duque pone precio a la cabeza de doble rueda y el 14 de diciembre de 2019 el diario El Tiempo publica que Estados Unidos pide la extradición inmediata de doble rueda de alias la silla responsable de narcotráfico jefe del cartel de la Guajira familiar de la esposa de Cliver Alcalá Cordones responsable de decenas de descuartizamientos en el norte de Colombia perdónenme que repita el 23 de agosto de 2019 Duque dice que lo van a atrapar y pone precio a su cabeza el 14 de diciembre de 2019 Estados Unidos pide la extradición y como es que ese señor en el mes de enero se encontraba en su hacienda en la península de la Guajira hacienda a donde llegaron los desertores y mercenarios desde Río Hacha para esperar y desde allí salieron hacia Venezuela vean el testimonio de ese queda Con referente a doble rueda cuando llegó el momento del trasladado de Río Hacha para la alta Guajira el maracucho nos lo enlaza nos escribimos nos reunimos y él nos explica cuál va a ser el procedimiento de nuestro traslado de Río Hacha para la alta Guajira él le notifica le informa que hay otro grupo en la zona le notifica de nuestra estadía procedemos a nuestro traslado cuando llegamos al sitio donde duramos aproximadamente 40 días todo se articulaba por medio de él la comida los utensilios todo lo que necesitaba el grupo se tenía que planificar por medio de él ya que él tenía el control y tenía que estar en cuenta de todos los movimientos estando allá allí en el lugar observamos ciertamente que era el jefe que tenía el control de toda la zona en general veíamos movimientos clandestinos de noche de camiones de rutas personas armadas desde la Guajira hacia la costa y ahí indagando con las personas de la localidad nos confirmaron que era donerroya el jefe de los carteles de la droga de ahí del lugar y eso estando que aproximadamente a menos de un kilómetro un kilómetro estaba una base de la DEA del lado de Colombia nos sorprendió cómo se desplazaban se desenvolvían en los desplazamientos nocturnos clandestinos pero fluidamente los camiones de mercancía de ahí hacia la costa estando en la alta Guajira notamos una infraestructura fuera de lugar en forma de hongo color blanca del lado colombiano aproximadamente 3-4 kilómetros de la frontera indagamos por los transejuntes qué funcionaba ahí qué eran esas instalaciones nos dijeron que era una base de la DEA seguimos preguntando le preguntamos a doble rueda qué funcionaba ahí qué era eso él nos evadió la pregunta y no nos quiso responder seguimos observando el funcionamiento no teniendo una información clara por el por el hermetismo de la de la zona y de la seguridad de las instalaciones pura hipocresía Iván Duque pura mentira es ya público y notorio que es una práctica común del gobierno de Colombia y de la DEA que capturan narcotraficantes los sobornan los chantajean y los ponen a trabajar a su servicio y a cambio de la libertad y de dejarles que hagan su negocio libremente entonces los reclutan para actuar contra el gobierno legítimo de Venezuela aquí está doble rueda que estaba tranquilamente todo este año 2020 en su finca en la península de la Guajira yo me pregunto quién lo dejó en libertad por qué lo dejaron en libertad por qué no fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica incluso el señor Duque dice ofrecemos recompensa por sus cabecillas quédese con la recompensa señor Duque aquí le doy el paradero último en el que fue avistado doble rueda 11 grados 53 minutos 50.6 segundos Norte 72 grados 14 minutos 0 3,1 segundos Oeste pero usted ya debe saber que esta es la hacienda de doble rueda en la península de la Guajira en la frontera con Venezuela y desde allí fue que salieron los mercenarios para la incursión homicida contra el pueblo de Venezuela el pasado primero de mayo y llegaron el 3 de mayo a las costas de Macuto Sequea dice allí que veían como pasaban libremente los camiones cargados de cocaína hacia distintos puertos del norte colombiano usted no sabía eso señor Duque Sequea dice allí que el vecino más cercano de la finca doble rueda era una central de la DEA y que esa central de la DEA que estaba allí pues sabía de las actividades normales comillas de doble rueda en su desenvolvimiento libre para ejercer el narcotráfico en Colombia el jefe de uno de los carteles de la península de la Guajira ofrece recompensa bueno búsquelo 11 grados 53 minutos 50,6 segundos norte 72 grados 14 minutos 03,1 segundos oeste allí fue donde por última vez vio Antonio Sequea y los mercenarios y Luke y Eiran y Jordan Woodrow al narcotraficante doble rueda que además según el testimonio de este otro narcotraficante alias Pépero y del mismo Antonio Sequea resulta que alias Pépero coordina con alias doble rueda para que Pépero se encargue de toda la acción aquí en Venezuela y que doble rueda se encargue de todo lo que tenga que ver con comida alojamiento bastimento y logística de los mercenarios antes de salir de la península de la Guajira y quien los contactó a ambos quien los conectó a Pépero y a doble rueda la DEA los medios de comunicación de Colombia si quieren hacer un ejercicio realmente independiente de la comunicación investiguen esto investiguen estas coordenadas que acabo de dar si no corresponde a la hacienda de este narcotraficante criminal y homicida doble rueda investiguen si no es cierto que al lado de la finca doble rueda hay una hay una como una central como un campamento de la DEA y pregúntense por qué doble rueda ejerce libremente sus actividades criminales en el norte de la Guajira y en el llamado Atlántico Norte bien también entre los testimonios que hemos encontrado tenemos el testimonio de unos desertores capturados en las cercanías de la colonia Tobar que además deja constancia y comprueba que mantuvo contacto con Jordan Goodrow todos los días posteriores a el 3 de mayo y hasta el 9 de mayo mantuvo comunicación con Jordan Goodrow veamos el testimonio de Jonathan Franco Quiñones Angobi es uno de los integrantes de las empresas de Silvercom y yo le escribí a él a través de Instagram pidiendo ayuda ¿cómo le escribiste? le escribí Jordan necesitamos ayuda ando con dos compañeros más y medio que si sabía llegar a Piedras Negras quedaba cerca de Aruba si no me equivoco a 17 millas y medio que necesitaba un bote pequeño para llegar y yo le dije que no estaba cerca de la cosa que estaba en la colonia toda y que necesitaba ayuda y que si yo conocía a alguien para que nos sacara de ahí y él me dijo que con ti ibas a hacer más llamadas me dijo haz que lo que puedes comunicar conmigo y yo le dije no sé vamos a tener el teléfono no sé por cuánto tiempo y me dijo contáctame adentro del señor se quede la cuenta y le dije entonces a las 20.00 te estoy escribiendo ok pero la hora le escribí y me dijo que no tenía respuesta alguna me dijo que me quedaba acá donde estaba durmiendo y que lo contactara luego por la mañana al día siguiente lo contacté y no me remuneré aquí están las capturas del teléfono de Jonathan Franco Quiñones en la cuenta Instagram o con la cuenta Instagram Jordan G. Guy que es la cuenta de Jordan Goodrow que era seguida por este desertor desde los tiempos en que estaba entrenándose en Río Hacha suponemos que se les dio la orden de que siguieran esa cuenta para poder enviarles órdenes informaciones a través de ella aquí está el día 9 de mayo Goodrow contestándole a Quiñones que necesitas no sabes lo feliz que estoy de que me hayas respondido le dice Quiñones necesitamos ayuda puedes hablar con el presidente Juan Guaidó para que nos ayude puedes ayudarnos hermanos ellos están buscándonos por todas partes esto es una locura total se refiere a la operación escudo bolivariano que se desplegó por todas las costas y montañas del norte de Venezuela para capturar a estos desertores no es un problema que hablemos por aquí insiste Quiñones si puedes ayudarnos por favor yo estoy aquí con dos colegas más ¿tienes algún contacto o persona que pueda ayudarnos aquí en Venezuela? este es el teléfono de Jonathan Franco Quiñones conversando el 9 de mayo con Jordan Goodrow sigue Quiñones conoces a Luke y a Aaron Aaron suponemos ok le responde Jordan Goodrow sigue una cuenta en Instagram que es una cuenta que se denomina D-E-E-J-E-N DIRGIN él le pone Quiñones listo ya estoy siguiéndole ¿qué hago ahora? Jordan Goodrow le dice contáctame a las 8 de la noche a las 20 hecho gracias a las 20 Quiñones le pregunta brother hermano ¿alguna noticia para nosotros? todavía no responde Goodrow duerman esta noche contáctame en la mañana ya es la mañana del 10 de mayo ok tan pronto como pueda te contacto mañana gracias el 10 de mayo buenos días hermano empieza Quiñones no recibe ningún tipo de respuesta previamente el día 9 de mayo Goodrow le había pedido que se desplazara hacia el sector Piedras Negras en la zona más al norte de la península de Paraguaná y que allí serían extraídos hacia Aruba con este audio queda plenamente demostrada la relación de Jordan Goodrow y la coordinación que tenía de todas esas acciones ya se había demostrado con la entrevista que le ofreciera a la periodista Patricia Porero ya queda demostrado con el audio que él mismo mostró de su conversación por videollamada con Juan Guaidó y la firma que se dio de ese contrato queda plenamente demostrado con la firma que hizo Jordan Goodrow con estos representantes de la extrema derecha venezolana de los anexos del contrato criminal y asesino queda plenamente demostrado por las imprecaciones que hiciera Goodrow a JJ Rendón porque además se tuvieron la desfachatez de tratar de estafar a un equipo de empresas mercenarios privadas así que fíjense cómo con mucha rapidez están apareciendo los testimonios voluntarios de estos desertores de estos mercenarios de estos criminales e imagínense todo lo que falta por aparecer ya hoy queda plenamente demostrado que a Iván Duque no le interesa perseguir a ningún tipo de narcotraficante al menos de los narcotraficantes de la Guajira ni del norte ni del Atlántico Norte queda queda plenamente demostrado que a la DEA tampoco le importa que doble rueda trafique con drogas en el norte de Colombia y en la península de la Guajira queda plenamente demostrada la relación que tiene Jordan Goodrow con la administración de Donald Trump y con la oficina del vicepresidente Mike Pompeo queda plenamente demostrada la relación entre Iván Simón y esta intentona esta incursión armada contra Venezuela y queda plenamente demostrado haciendo señal a Saquea varias veces que Juan Guaidó no solamente estaba en conocimiento y seguimiento de esta operación sino que mandó a sus dos principales y más cercanos asesores que son JJ Rendón y Sergio Vergara a que llevaran adelante todo el proceso de prosecución de este evento sino que él dio la orden de que se desarrollara lo que puede considerarse la más atroz acción en contra de la paz de Venezuela la incursión armada de mercenarios y desertores en las costas de Macuto el pasado domingo 3 de mayo y este es poco para lo que viene en materia de información buenas tardes escuchamos al vicepresidente sectorial para la comunicación cultura y turismo doctor Jorge Rodríguez revelaba nuevos detalles de la trama golpista sostenida desde el gobierno de los Estados Unidos y de Colombia para desestabilizar la paz en Venezuela todo esto bajo el manto que de este contrato de carácter supranacional que habría firmado entonces Juan Guaidó con esta empresa norteamericana de seguridad para desestabilizar a nuestro país escuchamos además testimonios de las personas que fueron detenidas por la incursión militar en aguas venezolanas el pasado 3 de mayo y que no solamente develaban el plan golpista extremista y magnicida sino también a sus jefes políticos y la participación de la DEA Venezuela se mantiene alerta para garantizar la paz y la soberanía del país con la misión negro primero dando también cuenta de todo lo que ha sido esta persecución en caliente para dar con todos estos actores extremistas que buscan dar entonces este golpe al pueblo de Venezuela pero Venezuela se mantiene también alerta ante estas acciones devolvemos con esta información el pase al estudio adelante